¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Escuchábamos una cita de canciones disco italianas. Nos reíamos. Nos reíamos tanto en aquel viaje. ¿Recuerda la canción de la Dolce Vita? Dolce Vita. Nos detuvieron a solo dos kilómetros de llegar a casa. Nos llevaron a un hotel. Nosotros estábamos preocupadas por el coche. Nosotros creíamos que solo nos querían robar el coche. ¡Qué ridículo, ¿verdad? Estás a punto de que tu vida cambie para siempre y te preocupes de un viejo Fiaturbo. Los soldados eran nuestros soldados también. Los soldados, los uniformes. Un día llegaron soldados de la uno. Aquel día todas creíamos que iban a sacarnos de allí, pero... Pero no. Voces como la tuya. Hablando como tú. Uno de ellos pedía perdón todo el tiempo. Sonreía pidiendo perdón. ¿Tú sabes lo que es eso? Que te violen una y otra vez. Y que al oído, para que solo tú puedas oírlo, te digan... Perdóname, lo siento, perdóname, lo siento, perdóname, lo siento, perdóname. Obligaron a una mujer a matar a su hija. le pusieron la pistola en la mano y le dan el gatillo y apretaron el dedo pusieron el cañón en la vagina de la niña y le dijeron ya no vas a ser abuela ¿cómo puedes dormir por la noche si has hecho algo así? ¿cómo? ahora te daremos motivos para retar y entre tres o cuatro hombres las cogían y les hacían cientos de cortes en el cuerpo y luego les hacía avanzar en los cortes y los cosían los más profundos con agujas de coser eso fue lo que hicieron con mi amiga y yo yo no pude curar sus heridas ¿sabes? se sangró lentamente tan lentamente la sangre corría por los brazos por las piernas y yo no pude hacer nada yo no pude hacer nada yo solo solo quería que muriera cuanto antes y contaba los gritos su sufrimiento medía el dolor decía ya ahora ahora morirá no se puede sufrir tanto al siguiente minuto ahora no se puede aguantar tanto si si se puede si se puede no se puede